Yo nací en esta rivea, del arauca vibrador. Soy hermano de las plumas de las casas de la rosa. Yo nací en esta rivea, del arauca vibrador. Soy hermano de las plumas de las cartas de la rosa. Soy hermano de las plumas de las cartas de la rosa. Y del sol, y del sol. Soy hermano de las cartas de la rosa. Soy hermano de las cartas de la rosa. Soy hermano de las cartas de la rosa. Yo nací en esta rivea, del arauca vibrador. Soy hermano de las plumas de las cartas de la rosa. Y del sol, y del sol. Yo nací en esta rivea, del arauca vibrador. Yo nací en esta rivea, del arauca vibrador. Soy hermano de las plumas de las cartas de la rosa. Y del sol, y del sol, y del sol. Yo nací en esta rivea, del sol. Y del sol, y del sol. Y del sol. Y del sol.